Acaba de posesionar la señora Laura Sarabia, que no ha administrado ni una sola tienda en su vida. Fue asesora política del partido de la U, trabajó en la UTL de Armando Benedetti, pero no tiene experiencia administrativa. Qué irresponsabilidad la de Gustavo Petro para una persona que sin experiencia, pero de su confianza, va a manejar 10 billones de pesos, dando subsidios en las diferentes regiones de Colombia. Se equivoca nuevamente el presidente de Colombia, se equivoca con la improvisación y con la irresponsabilidad. Ojalá el control político del Congreso de la República no se haga esperar y que esta señora cuide los recursos públicos de los colombianos, que ahora van a manejar como una caja menor del gobierno nacional. Qué irresponsabilidad, qué vergüenza de nuestro presidente Gustavo Petro.